no sé si esto te ha dado pie a reflexionar sobre si te ves preparado, vamos yo tengo mi opinión personal, pero claro eso depende de cada uno, si te ves preparado para otra temporada más o todavía la decisión no ha llegado la verdad que no lo he pensado todavía puesto que todavía no sabemos una vez que se haga ya oficiar lo que vaya a hacer la federación pues ya tomaremos una decisión, la verdad que algo se ha pasado ya por la cabeza y bueno, llegará el momento de tomar la decisión una vez que sepamos ya qué es lo que va a pasar con la liga, si se da por concluida o no pero estaría feo retirarse sin poderte despedir aunque sea de los aficiones en el campo yo creo que para un año está para al menos despedirte de los campos como he debido porque que tú sepas que ese es el último partido el de la jornada 39 o bueno será lo mejor más si es que sube más más equipo y la liga es más larga la verdad que que si es verdad que no es que no sería la la retirada que que uno sueña uno sueña con con retirarse en el terreno de del juego con con la gente y los aficionados y bueno la verdad que que no me gustaría retirarme de esa manera pero ya te digo una vez que que ya sepamos que es lo que va a pasar ya pensaremos bien y tomaremos una decisión la verdad tampoco me gustaría irme del fútbol con una expulsión también como como me fui la verdad que si la verdad que si mira mira precisamente de eso ahora mismo ni me acordaba que fuiste expulsado en en lo que sería tu último partido yo creo que esto también te puede un poco empujarnos y animarte a una temporada más porque realmente no estabas haciendo mala temporada estabas rindiendo desde mi punto de vista a gran nivel y siempre en las encuestas que ponemos del mejor jugador del partido siempre ha sido de los mejores valorados por parte de la afición no sé si eso ayuda un poco o no si la verdad que si fuera por la afición y demás está claro que que seguiría encantado un año más pero hay que mirar otras cosas también y bueno la verdad que que ya te digo yo me gustaría retirarme de de otra manera y bueno si sea la circunstancia pues bienvenido sea Dani te quiero hacer a lo mejor quizás una pregunta que no no sé si si me la puedes responder si quieres no me la respondas que estás en todo tu derecho evidentemente has pasado durante toda tu trayectoria en el Atlético Sanluqueño una temporada en el Puerto Real y en Ejerez llevando en el Puerto Real cuatro partidos cuatro partidos bueno bueno pero entre comillas ¿no? estuviste en el Puerto Real estuviste estuviste aunque fueran cuatro partidos pero estuviste a ver como te lo fórmulo ¿tú crees que han han sido injustos contigo en algún momento del fútbol? no yo creo que que cada uno no sé si si sabes por dónde voy sí pero yo te digo la verdad yo estoy muy contento con la trayectoria que he llevado yo aquí en el Sanluqueño he estado encantado está en mi casa me han tratado fenomenal y una vez que yo creía que que Fugose terminaba apareció apareció Jerez y la verdad que que contentísimo de la decisión que tomé de tirar para allá la verdad que que allí también he tenido dos años estupendos donde me han tratado fenomenal y la verdad que que yo estoy contento con con mi trayectoria y la verdad que no ha llegado nada a nadie ni ni al club ni ni a ningún entrenador yo estoy muy contento con con lo que he hecho en el mundo del fútbol y la verdad que que no tengo que reprochar nada a nadie pero hombre un poco de finitas tendrán ¿no? sobre todo de no haber al menos vivido otra temporada más con en ese ascenso ¿no? del Atlético de Saluqueño en segunda vez aunque posteriormente hubiera venido aquí bueno ahí la ahí la circunstancia que se dieron era que terminaba mi ciclo en el club el entrenador no contaba conmigo yo tampoco estaba ya por la lado de de estar con él y bueno la verdad que terminamos de buenas maneras yo Saluqueño en mi casa y la verdad que que no tengo ningún reproche hacia ni al presidente ni al director de Portio ni al entrenador ¿no? se terminaron nuestros caminos y bueno la verdad que que nada que reproche a nadie ¿qué ha aportado el Atlético de Saluqueño en tu vida? todo la verdad que que yo desde bueno empecé en un club de Saluque que es la juventud de Saluqueña ¿no? estuve desde desde los cinco años en categoría cadete pasé a al Saluqueño y y ahí me he llevado pues fíjate cinco años de categoría inferiores y y más de dieciséis diecisiete temporadas en el primer equipo ¿no? la verdad que que lo ha sido todo para mí y la verdad que que muy contento de que de tomar esa decisión de del del club y y bueno la verdad que que para mí lo ha sido todo Dani bueno yo viví en primera persona en ese bonito homenaje en el partido de pretemporada del trofeo Rafa Verdú que fue allí en tu casa ¿no? contra el Atlético Saluqueño fue un bonito homenaje junto a tu mujer tu hijo pero no sé yo si si tú eres un ídolo evidentemente para los aficionados del Atleti pero yo no sé si te esperaba que eso mismo que has vivido en el Atleti te pasase aquí en Eje de Club Deportivo que en dos años te ha ganado el corazón de todos los jerecistas bueno yo recuerdo al principio en Eje de la verdad que el comentario de que por mi edad que yo iba allí a retirarme que iba y yo he intentado demostrar de que no era así de que yo yo iba allí a intentar dar lo mejor de mí a partirme la cara por ese escudo que confiaba en mí y la verdad que muy orgulloso y muy contento porque es verdad que la asfixión me está tratando fenomenal la verdad que me siento súper querido mi mujer también lo dice muchas veces y bueno y mi hijo se lleva aquí todo el día viendo YouTube vídeos de de Eje de Club Deportivo con su camiseta y así se lleva todo el día llevamos con YouTube desde por la mañana viendo vídeos de Eje de Club Deportivo y la verdad que nos sentimos súper queridos allí y súper contentos te repito la pregunta esta vez con Eje de ¿qué ha aportado en tu vida Eje de Club Deportivo? pues Eje de apareció en un momento donde la retirada estaba estaba cerca yo hablé con mi modelo tenía prácticamente decidido Vicente Vargas me llamó vinieron aquí a Sanluca y me lo propusieron yo me informé también hablando con Pedro Carrion y demás y la verdad que muy contento de tomar la decisión que tome en su momento he disfrutado allí dos años muy buenos con problemas como en todos los clubes y la verdad que lo mejor que me llevo es el tema de la afición me siento súper querido por la afición y está claro que aquí hay un ejercicio más para toda la vida y la verdad que es súper orgulloso del paso que di en su momento de la afición de la afición es súper orgulloso que